Bueno, agradecer a todos por esta invitación a este ciclo, que es primera vez quizás, y según escuché su asignación, estén atentos, en este lugar que está increíble, y en este edificio tan histórico. Ah, y como les contaba lo digo, el día 15 de enero comienza el año, para mí por lo menos, con un concierto en el Gram, acá cerquita en la sala A2 del Gram, vamos a estar tocando con la banda por última vez, el disco Folklore, del que hablábamos recién, vamos a hacerlo como modo de cierre, después de más de un año tocando todas esas canciones, así que nada, si se animan, va a estar bacán, vamos a hacerlo. Bueno, más canciones también, el 15 de enero en el Gram, esto en el marco de la Tocata Seguí, en Santiago Mil, día viernes, no hay excusas, verán. Bueno, y esta canción se llama, la que viene se llama Avión, Avión, apá, en Santiago Mil, día viernes, en Santiago de la Tocata Seguí, en Santiago de la Tocata Seguí. ¡Gracias! 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 Pasó algo... ¡Gracias! Pasó algo que no me pasa nunca... ¡Gracias! Me hice un error... ¡Gracias! Yo trabajo con dos grabadores... y por error uno empezó a grabar la otra y se acumularon todas las... por esto dice y después se corta y se lo comieron, bien que nosotros nada, va a quedar otra cosa para entender abajo bien